El caldo, el caldo negro, el amor de este joven, es que él llevó a la espalda, a la espalda por un perrito. Mi niño muy pequeño se lo cayó. El perro también puede hacer algo por lo que menos tiene, ofrece calidad. ¿En quién es mi vida? ¿Nos va a estar en el rato, Mauricio? ¿Esclavismo? ¿Esclavismo?